Los directivos de esta organización en Nicaragua celebraron este logro, pues esperan ampliar su apoyo a la comunidad de más de 60.000 exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Permitir tener un acercamiento más directo hacia nuestro compatriota cuando se le esté violando su derecho humano, pero también nosotros vamos más allá, queremos trabajar de cara a las políticas públicas también del gobierno costarricense, es decir, queremos que también los costarricenses que se le violen su derecho humano, una vez que tengamos ya una oficina que estamos en ese proceso, poder que ellos interpongan su denuncia formal. Desde que inició el éxodo de nicaragüenses hacia Costa Rica por la crisis política y la represión gubernamental en Nicaragua, un equipo de cinco voluntarios de CPDH en el vecino país ha brindado acompañamiento a unas 600 denuncias de con nacionales sobre violaciones a sus derechos humanos. La mayoría de estos nicaragüenses solicitó apoyo a la CPDH para acreditar su situación de riesgo y poder tramitar su petición de refugio ante el gobierno de Costa Rica. Nosotros como CPDH no atendemos solicitudes de refugio, lo que atendemos son denuncias de violaciones de derechos humanos. A partir de las denuncias de violaciones de derechos humanos es que nosotros entregamos a la persona una resolución, que esa resolución respalda la gestión de la persona, siempre y cuando dentro del marco de la recepción de la denuncia la persona haya expuesto que es solicitante de refugio y que por tanto él necesita acreditar su condición de riesgo, su situación de riesgo ante la autoridad migratoria correspondiente. Entonces, de los 600 nicaragüenses que pusieron su denuncia con nosotros, el 99% son solicitantes o eran en ese momento que pusieron la denuncia solicitantes de refugio. Es importante que la diáspora no solo que esté en Costa Rica, sino que en las diferentes partes del mundo están los nicaragüenses deben de organizarse y elevar una sola voz para también pedirle, por ejemplo, hemos dicho y hemos coordinado con el doctor Rafael Cárcamo que deben de unirse de cara a pedir el voto en el exterior, pedir la cedulación de muchos compatriotas que no tienen, pero en realidad habrá que organizarse y nosotros en la medida de nuestras posibilidades, cuando hay una violación de los derechos humanos, ahí vamos a estar presentes. A raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la CPDH también tiene una oficina permanente en Miami, Estados Unidos, para acompañar a la comunidad nicaragüense exiliada en ese país. Cualquíria Chavarría, Voz TV.